El video de hoy trata sobre el curado de hormigón, son diferentes métodos, técnicas y por qué es tan importante. El curado del hormigón es el proceso de mantener la humedad adecuada a una temperatura adecuada, rango para ayudar a la hidratación del cemento en edades tempranas. La hidratación es el químico de reacción entre cemento y agua, que da lugar a la formación de varios productos químicos que contribuyen a un fraguado y endurecimiento. La hidratación se ve afectada por la temperatura inicial del hormigón, la temperatura del ambiente, dimensiones del hormigón y diseño mixto. Por lo tanto, para este proceso el hormigón incidente debe tener suficiente humedad y una temperatura que favorece esta reacción química. El ACI recomienda un periodo mínimo de curación correspondiente al 70% de la resistencia a la compresión. A menudo se especifica que esto puede ser logrado después de 7 días de curado. Se puede alcanzar una resistencia del 70% más rápido cuando el hormigón se cura a mayor temperatura o cuando ciertos aditivos se utilizan en la mezcla de hormigón. Puede ser necesario más tiempo para un curado cuando el hormigón o la temperatura ambiente son bajas. Típicamente 20 grados centígrados se considera una temperatura de curado ideal. ¿Por qué es importante el curado del hormigón? El hormigón recién mezclado normalmente contiene más agua de la necesaria para la hidratación del cemento. Sin embargo, la pérdida excesiva de agua por la evaporación puede retrasar o prevenir. Hidratación adecuada especialmente en la superficie de la losa. Con una correcta hidratación, el hormigón puede ganar suficiente resistencia a la compresión. Influye directamente en la calidad de tu estructura general. La ganancia de fuerza es rápida en la etapa inicial, pero continúa más lentamente durante un periodo indefinido. Un curado adecuado aumentará la durabilidad, resistencia a la abrasión, estabilidad de volumen y resistencia a la congelación y descongelación. Control, cuidado de la humedad y temperatura de su hormigón. Durante el curado es una parte esencial el control de calidad y garantía de su hormigón estructural. Las técnicas de curado adecuadas evitarán hormigón seco, encogimiento o agrietamiento y en última instancia afectando el rendimiento de su estructura, particularmente en la zona de cobertura. El curado del hormigón debe ocurrir tan pronto como ha sido colocado. También es fundamental el seguimiento de las condiciones del curado del hormigón a llevarse a cabo durante 7 días. Si el agua se evapora del hormigón no quedará suficiente agua en el hormigón para hidratar completamente el cemento y lograr la máxima resistencia a la compresión. Esto es parcialmente durante las condiciones climáticas cuando su losa de hormigón se somete a varios elementos ambientales y el desarrollo de la resistencia de su hormigón puede verse comprometido. Muchos factores afectan la velocidad a la que el agua se evapora del hormigón recién colocado. Esto incluye la temperatura del aire y la humedad, temperatura del concreto y velocidad del viento. Como resultado muchos han desarrollado técnicas para ayudar al concreto a retener la humedad en el hormigón a edades tempranas. Estos métodos se utilizan para mantener la presencia de agua en el hormigón. El método o combinación elegido depende de factores como la disponibilidad de materiales de curado, tamaño, forma y edad del hormigón. Diferentes métodos o técnicas de curado del hormigón. El encharcamiento se usa típicamente para curar planas superficies como pavimentos y suelos. Es un método ideal para prevenir la pérdida de humedad del hormigón. También es eficaz para mantener una temperatura uniforme. Pulverizar y empañar. La pulverización y el nebulizador se utilizan cuando la temperatura ambiente está muy por encima del punto de congelación y la humedad es baja. La niebla se aplica a través de boquillas o rociadores para elevar la humedad relativa del aire sobre el terreno, lo que ralentiza la evaporación de la superficie. El empañamiento se utiliza para minimizar el agrietamiento por contracción plástica. De lo contrario, los ciclos alternos de humectación y el secado pueden causar grietas en la superficie. Recubrimiento húmedo saturado. Los revestimientos húmedos saturados de agua como artillera, tapetes de algodón, alfombras u otras telas que retienen la humedad se usan comúnmente para curar. Los materiales deben colocarse tan pronto como el hormigón se haya endurecido lo suficiente para evitar daños en la superficie. Deben mantenerse constantemente húmedos para que una película de agua permanezca en la superficie del hormigón durante todo el periodo de curar, cubriendo el hormigón con papel impermeable o plástico. El papel impermeable y las hojas de plástico se pueden aplicar sobre concreto completamente húmedo como una película de polietileno para controlar la pérdida de humedad. Aplicación de compuestos de curado. Formadores de membranas. Los compuestos de curado que forman membranas se utilizan para retardar o reducir la evaporación de la humedad del concreto. Pueden ser transparentes o translúcidos y pigmentados de blanco. Se recomienda compuestos pigmentados de blanco para condiciones climáticas cálidas y soleadas, para reflejar la radiación solar. Vapor. El vapor vivo y el vapor a alta presión son los dos métodos de curado con vapor. La temperatura para el vapor vivo debe mantenerse en aproximadamente 140 grados Fahrenheit o 60 grados centígrados o hasta que alcance la resistencia deseada. Muchas gracias. No olvides dar me gusta, compartir y suscribirte a nuestro canal Construcciones Yus.